Bueno, buenos días. Soy Karina Fimia, precandidata a consejera escolar por el espacio del Frente de Todos. Bueno, mi trayectoria en educación pública tiene que ver con 24 años de servicio como maestra de grado en escuela primaria y a partir del año 2008, por pruebas de selección, accedí al cargo directivo de la escuela primaria de Inés Sindal. Tengo la convicción de la formación en la educación pública como base, digamos, para la transformación de la vida desde los infantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como calidad de vida y mejora a nivel social. O sea, es una transformación y es la base de toda mejora que nosotros podamos tener como ciudadanos en todos los estadios y en todos los niveles de la educación, formal y no formal. Bueno, estoy convencida y feliz por la convocatoria recibida de la mano de Ricardo Alessandro, de Camilo, de Cristina Patriarca, que es la directora de educación del municipio, para trabajar en este espacio. La verdad es que es como cierre de una trayectoria en lo que tiene que ver con la gestión, la gestión de los establecimientos educativos y esta decisión de aceptar la propuesta tiene que ver porque, bueno, años atrás estoy viendo y observando que la agenda educativa en el municipio está sobre la mesa, que tiene que ver con una gestión programada, desde el consenso, desde reuniones técnicas que hacen, digamos, como plasman desde los recursos de la Dirección General de Cultura y Educación a través del Fondo Educativo del municipio y del Consejo Escolar. Esta gestión de fondos tiene que ver con reuniones técnicas que se realizan en las UGD, que conforman tanto la directora de educación del municipio, con los inspectores de área, con los gremios, digamos, recabando la información de las necesidades educativas del distrito, tanto en la educación formal como en la educación no formal. Creo que es convicción y es agenda política la mejora educativa del distrito, no solo en las escuelas céntricas, sino también en las escuelas de las localidades, de Inesindar, las escuelas más chiquitas y las más grandes están puestas en agenda. El Consejo Escolar también tiene una gestión preponderante, tiene que ver con la organización de los módulos alimentarios, del sistema de transporte para los niños en zonas rurales, periféricas, tiene que ver con la gestión de las cooperadoras escolares, y bueno, todo, digamos, en acuerdos mancomunados para la mejora del funcionamiento de todos los espacios educativos. Hablando de educación no formal, hay en agenda algo muy importante que tiene que ver desde el municipio, cómo se gestionan recursos para, por ejemplo, la escuela municipal de música, para la escuela agropecuaria. Hay un dato muy importante que yo digo que nos tiene que llenar de orgullo a nivel de salto que tiene que ver con el polo deportivo que se está gestionando y cómo una gestión a largo plazo involucra distintos periodos, digamos, del Ejecutivo. Porque recordando, esto se inició en el gobierno de Brasca y se pone en agenda un polo deportivo de una dimensión enorme, con una gestión de recursos muy importante, que tiene que ver con el funcionamiento a futuro del CEF, del Centro de Educación Física 134. Así que, bueno, mirando, digamos, todos los aspectos educativos, recreativos, deportivos, creo que hay una gestión mancomunada y tiene que ver con esta agenda a largo plazo. O sea, mirar las prioridades, mirar los emergentes y también las políticas públicas en materia educativa a largo plazo.